Hola, soy Joana Mudo y hoy les voy a presentar el trabajo de diseño interior que hicimos en el proyecto The Regen at Country Club. Para este proyecto ubicado en el corazón de Costa del Este, se trabajó en conjunto con los desarrolladores y se escogieron todos los acabados que iba a llevar el edificio. Adicionalmente, se hizo todo el trabajo de diseño interior, en donde se crearon diferentes ambientes con un look limpio, moderno y contemporáneo. Acompáñenos y les muestro de qué se trata el proyecto. Siempre es bueno crear una primera impresión. Para eso hicimos esta mampara diseñada con unos elementos en laca blanca y espejos, los cuales dividen y al mismo tiempo te dejan ver toda la transparencia del lugar. Todo el área social se hizo muy incorporada, en donde tenemos la sala y el comedor que se conjugan entre ellos con elementos muy simples y elegantes al mismo tiempo. Para ello se usaron tonos claros y una iluminación muy cálida en diferentes lugares. Este espacio de transición entre las recámaras lo convertimos en un DEN familiar, ideal para compartir en familia. Para este DEN diseñamos este mueble de televisión con unas líneas muy sencillas y un papel tapiz que juega perfectamente con los cuadros hechos a la medida para este espacio, inspirados un poquito en la antigua ropa. Para las recámaras secundarias se utilizaron elementos como papeles tapices, maderas, pinturas, espejos y texturas. Para la recámara principal le quisimos dar la importancia que se merece este espacio. Le hicimos un diseño a todo el respaldar de la cama que abarca toda la pared. Al mismo tiempo utilizamos muchas texturas y materiales tanto en las cortinas, los muebles y las sobre camas que utilizamos que a pesar de ser azul no deja de perder la tranquilidad y limpieza y pureza del espacio. En la cocina se utilizó la misma paleta de colores cálidos que se venía utilizando en todo el proyecto. Sin embargo se convirtió en un proyecto adicional ya que el piso se cambió y la iluminación es totalmente diferente para lograr el efecto que se requiere en un área como esta. Para darle una sensación extra de amplitud al apartamento se revistió toda una pared en espejo. Cabe destacar que para este proyecto se mandaron a pedir piezas exclusivas como la colección de arte del artista Jacques Rivi que se expone en la sala, la escultura en forma de mujer que tenemos en una esquina, así como los botes en forma de cabezas de caballo que están adornando el pasillo que va hacia la sala familiar. Gracias por acompañarnos a dar este recorrido en el proyecto de Reyes and Country Club. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.